Buen día, usted debe conservar su tarjeta de seguro social en un lugar seguro para evitar que se la roben o extraviarla porque en el caso que suceda eso va a tener que tramitar pedir un duplicado en su tarjeta de seguro social. Esta semana vamos a hablar de algunas opciones que usted puede usar para acelerar el proceso de solicitar su tarjeta de seguro social. Primero, si usted ya abrió su cuenta My Social Security en segurosocial.gov notará que hay un servicio donde se puede pedir la tarjeta de seguro social. Sin embargo, este servicio en este momento está disponible solamente para aquellas personas que posean una licencia de conducir o identificación gubernamental que esté vigente y haya sido emitida por Washington DC o 46 estados participantes. Porque en este momento hay un acuerdo con esos 46 estados y Washington DC para que se pueda validar la información de la licencia de conducir, por ejemplo, identificación gubernamental de dicho estado y lo que tenemos en seguro social para poderle procesar a usted la tarjeta de seguro social. Aunque usted vive en Puerto Rico, si usted es una persona que las hay, que están unos meses en Florida, unos meses en Nueva York, California, vienen a Puerto Rico, pues si usted tiene licencia de conducir o identificación gubernamental de su estado y tiene la cuenta My Social Security, aproveche ese servicio en lo que puede pedir un duplicado de su tarjeta de seguro social. Este servicio está disponible si usted lo que quiere es un duplicado exacto de la tarjeta. O sea que usted no quiere hacer cambios ni a nombre, ni apellido, ni designación de sexo, ni estatus migratorio. Para esas situaciones pues tendría que hacer el trámite con la oficina local del seguro social. La administración del seguro social está trabajando para extender este servicio para poder verificar identificaciones emitidas por los cuatro estados que faltan, Puerto Rico, Isla Vígeres y los otros territorios. Así que ahora la cuenta My Social Security, cuestión de que si este servicio se implanta en el futuro, pues usted pueda utilizarlo. Entonces, para otras personas también te ofrecemos una opción en donde usted puede iniciar el trámite de su tarjeta de seguro social a través del internet. Para eso debe acceder al enlace www.ssa.gov.ssnumber. Usted acceder ahí, va a encontrar unas opciones para que usted vaya contestando ciertas preguntas, si es mayor de 18 años la persona de la tarjeta, si va a ser un menor de 18 años el de la tarjeta, y hay bastante información y lo va a ir guiando para que usted pueda completarlo todo y le va a ir guiando en cuanto a qué documentación es necesaria. Entonces, cuando usted termina de llenar esas preguntas que están ahí en ese en ese sistema, apriete el botón y transmite ese formulario electrónicamente a la oficina del seguro social. Al final le va a proveer el enlace para que usted pueda conseguir la dirección postal, la dirección personal, física también de la oficina para que usted vaya a la oficina y lleve la identificación necesaria. O sea, usted puede tramitar eso, comenzarlo por internet para acelerar el proceso. Seguro social va a almacenar ese documento por 60 días y si usted antes de los 60 días visita la oficina del seguro social con identificación pertinente, le procesamos su tarjeta más rápidamente. Entonces, lo importante es que las identificaciones que usted debería presentar al seguro social mayormente serían licencia de conducir original vigente, tarjeta de identificación gubernamental vigente, que en el caso de Puerto Rico podría ser la de la que emite obras públicas a las personas que no conducen auto o pasaporte americano. Si usted necesita hacer algún cambio adicional, por ejemplo, actualizar su nombre, sus apellidos, pues debe también someter el certificado de nacimiento original, algún documento legal de la reacción de corte, el certificado de matrimonio, de divorcio, lo que sea necesario para documentar ese cambio de nombre. Y si cambia su estatus migratorio, pues la tarjeta de residencia, el certificado de naturalización o el pasaporte debe ser documento original. Pero la idea de comenzar a hacer el trámite llenándolo todo a través del enlace www.ssa.gov.diagonal.ss es que esto le va a ir guiando y usted va a saber qué documentos debe llevar a la oficina del seguro social. Si usted no tiene esos documentos que mencionamos, comuníquese antes con nosotros, antes de visitar la oficina para que le digamos que otros documentos alternativos son necesarios. Y si usted no tiene acceso al internet y no puede comenzar este proceso por internet, las opciones que tiene es llamar al seguro social para que le enviemos el documento por correo, el formulario, lo llene, lo devuelva por correo, por las identificaciones originales o usted visita la oficina del seguro social local del seguro social de lunes a viernes de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Y nuestros empleados gustosamente llenan el formulario, reciben su identificación, se la devuelven en el mismo momento, ¿verdad? O sea, no nos quedamos con ella, se la devolvemos y le procesamos su tarjeta del seguro social para que reciba por correo en por lo menos dos semanas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.